Saludos amigos, pues aquí tengo nuevamente esta antigua radio valvular en la mesa de operaciones porque aunque ya parece que ha quedado arreglada ahora veremos qué es lo que tenía pero para que veáis ya está funcionando el volumen baja también proporcionalmente que antes tampoco lo hacía entre otras averías también tiene su característico ruido no suena fino del todo pero bueno pues bien veis esta es la radio le he cambiado que no encontraba lamparitas piloto adecuadas tenía una otra de las dos una se me fundió en tienda encontré algunas de 6 voltios y 0,2, 0,3 amperios 1,5 pero no iban bien no se fundían o o encendían al principio al encender y luego disminuían o alumbraban incluso aún manteniendo la continuidad en los filamentos porque esta radio van en serie llegaba a quedarse apagada no entonces ya por fin encontrado en una página de internet que está de 7 voltios 0,3 amperios y va perfecta pues aclarado eso voy a mostrar un poquito en detalle y una pequeña explicación de lo que le he hecho pues el problema principal que tenía la radio es que se oía perfectamente en onda corta y sin embargo en onda normal no se oía solamente ruido mucho ruido y no sintonizaba ninguna emisora entonces sospeche de lo que le llaman el oscilador local no que estandem bovina y la lámpara conversora lo primero que hice fue pues comprobar condensadores y resistencia adyacentes a aquí al zócalo de la lámpara conversora y estaban pues dentro de márgenes aceptables no todo bien después comprobé continuidad de esta bobina que vemos aquí y con el los metros y tenían continuidad al menos no estaban interrumpidas no entonces claro luego tocando con la antena como curioso en aquí después del condensador 8 que nos viene del selector de onda onda media onda corta después después del de este condensador aquí hay un conductor que nos llega una pata de la válvula conversora aquí le colocaba la antena con unas pinzas y otra pequeña antena aquí en la parte de atrás y me funcionaba funcionaba la onda media curiosamente funcionaba pero tenía que tener las dos antenas una aquí y otra allí si lo colocaba anterior al a este condensador no funcionaba estuve sospechando del selector de ondas pero estuve como pude porque estáis viendo ahí lo que hay hasta donde pude llegar sin desordar cables ni nada probando continuidad mirando el esquema y ya más o menos sabía cómo iba también y me pasaba me pasaba corriente con el ómetro desenchufado obviamente y me pasaba corriente hasta donde pude llegar como he dicho pero me pasaba continuidad por lo tanto no estaba completamente seguro de que no fuera el condensador el selector pero al menos hasta donde pude comprobarlo pues pues sí no entonces me arriesgué me eché la manta a la cabeza y busqué por internet una lámpara una lámpara conversora esta radio habían hecho un una adaptación lo voy a mostrar de esta otra lámpara que es una sh 3 de la marca philly lámpara conversora con un zócalo adaptado y para que funcionara pues le habían puesto ese cable que vemos ahí pues conectado a tierra y este es el tipo de zócalo que lleva y esto pues son distintos como veis lo adaptaron ahí un técnico en su día porque no tendría la lámpara por aprovechar esa algo pues complicado un técnico y de todas formas yo quería que esta tuviera el juego completo digo me voy a arriesgar pero de todas formas quiero que tenga el juego original de sus lámparas no además que ya sospechaba que podía hacer de la lámpara puesto que lo demás estaba razonablemente hasta donde yo llegué pues bien no y efectivamente le pedí esta lámpara estaba nueva en su caja en eeuu pues que es concretamente esta esto estaba perfectamente nueva con sus años correspondientes sus 70 o 80 años pero estaba nueva yo no tengo probador de de válvulas pero bueno di por sentado que estaría bien efectivamente la coloqué y la radio comenzó a funcionar pero el volumen parece que no iba bien del todo y hasta ahí pues lo demás bien ya por lo menos conseguía oír la onda corta perdón la onda media que antes como he mencionado no se oía así que una vez comprobado todo los circuiterías adyacentes pues acerté cambiándole la válvula luego este el condensador de freno de frecuencia que está aquí los cables del altavoz y la lámpara amplificadora de potencia entre dos patas pues tenía este de 5000 micro microfaradios lo que son 5 nanofaradios y me sacaba un tono muy agudo demasiado agudo y un pequeño condensador que yo le puse aquí que anteriormente iba por dentro pues se lo he cambiado a uno de 6 de 6 nanofaradios que son 6000 micro microfaradios o picofaradios y ha mejorado el tono y luego el altavoz tiene aquí un pequeño ya la voy a montar una pequeña rotura que voy a ver si lo refuerzo un poquito con algún pegamento elástico y y había otra cosilla más ah los contactos de 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 la antena a ver cuidado ya vamos a rajar ahora la membrana del el altavoz con un pico los contactillos de la antena aquí lo he estañado un poquito lo he raspado y lo he estañado un poquito no hacían parece ser buen buen contacto y nada más los demás pues hay otros vídeos antiguos por ahí donde empecé yo la restauración de esta radio pero veis las dificultades que hay para acceder aquí a cualquier cosa y y bien pues eso que la también que la lámpara ECH3 pues la he sustituido por las 6 a 7 que ya va el juego de todas las lámparas pues originales que tenía esta radio intepra y que cuáles eran los síntomas pues los síntomas eran esos que no se oía la onda media solamente la onda corta y en onda media no estaba mudo sino que solamente sintonizaba mucho ruido ¿no? mucho ruido y ya está como habréis visto en un vídeo anterior le he cambiado el parte del hilo del dial también y le voy a dar un repasillo está limpia pero y la voy a a montar a ver a ver si ahora dura pues nada amigos espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo ya sabéis que aquí subimos temas siempre no muy difíciles aunque esto pueda parecer difícil y a la vez temas variados ¿no? así que iremos subiendo para todos los gustos pues nada ahora sí nos vemos en el próximo vídeo un abrazo hasta pronto chau